Noticia, un anciano fue atropellado en la troncal, un hombre de 73 años, esto en la troncal del norte, a la altura del kilómetro 23, en el municipio de Guazapa, de acuerdo con las autoridades, el adulto mayor trataba de cruzarse la calle cuando un vehículo lo arrolló. El hombre usaba una muleta y no pudo ser identificado, pero se presume era de la zona. El automovilista responsable, como usted supondrá, huyó del lugar. Bueno, básicamente la persona caminaba en la calzada de la carretera, al parecer utilizaba muletas. Cuando fue investigada por un vehículo, en este caso, pues personas que estaban en la zona observan esa situación y van a dar aviso a la policía. Cuando se viene al lugar, pues si la policía verifica, ya no se encuentra el vehículo responsable, pero si es la persona y ya estaba fallecida. Ese sería, en resumen los hechos, no, es una persona no identificada, de igual manera con las personas del lugar, pues manifiestan no conocerla. Gracias.